ahora sí hola a todos y bienvenidos a pixel fox estamos en este fantástico simulador de cementerios que es graveyard keeper bueno llevo tiempo sin jugarlo no me acuerdo cuáles son las metas pero les voy a decir algo muy rápido eso no importa porque gracias al cielo este juego no tiene algún tipo de penalizador como hambre falta de oxígeno o cosas por el estilo ustedes entienden entonces aunque obviamente no sería divertido meter un vídeo sin alguna meta en especial así que tengo que intentar recobrar un poco lo que estábamos haciendo vamos a platicar con este buen hombre en cuanto a la catedral llega a 50 la iglesia ok cuánto es lo que tiene la iglesia ahorita 20 estamos lejos disculpen esa risa pero si estamos lejos pero ya recorre que tenemos catedral ya no iglesia cual está fantástico voy a venir aquí abajo porque tengo que checar qué tanto estábamos haciendo verán la última vez que lo jugué fue fue en diciembre y ya estamos en enero así que tengo un poco todo no un poco bastante estoy bastante perdido vamos a empezar con el inventario ok tenemos historia tenemos larvas y otras cosas pescados creo que no tenemos nada de llegar de pescado ahorita verdad no tenemos la oración la cual tendríamos que dejar que bueno que estamos aquí abajo y chequemos qué tecnologías tenemos me acuerdo que teníamos la intención de hacer otro zombi eso sí lo tengo clarísimo como el cristal que queríamos hacer otro zombi pero nos faltaba fe que checar cuánta fe tenemos ahorita también queremos mejorar mejorar muchas cosas lo de los libros todavía no sé qué onda ok eso sí se los debo mucho a ustedes los libros van a ser un show también tenemos lo que son mira recetas jarras cerámica se usa para la fragua también tenemos pendiente lo de el dungeon el pequeño lugar para para hacer la misión de los sacos de sangre o algo así vamos a poner primero todo en su lugar tenemos 6 de fe o yo creo que ya lo tenemos creo que eran 10 lo que se requería las historias también las vamos a dejar el rezo también por supuesto la fe sabes que nos vamos a atraer por cualquier cosa también está la señora en candiz o como se llame que nos pide nos pide así más fe eso es lo que nos pedía esto tendría que estar en nuestro baúl pero el que está afuera bueno las polillas se pueden quedar aquí la larva es lo que tendría que dejar afuera veamos además de la poción decíamos que se requiere aquí nos va a decir necesitamos un cadáver ok traeremos el cadáver y veremos cuánto nos pide eso quiere decir que tenemos que poner zanahorias lo cual está bien para mí la hacemos que no se puede pasar por aquí sería fantástico que pudiéramos pasar por allá qué bueno que esto no caduca te imaginas que esas zanahorias se hubieran caducado porque nunca las cosecho vamos a poner aquí por supuesto composta composta y vamos a poner las semillas correspondientes ya no tengo suficientes no me acuerdo qué es lo que tenía que hacer con el señor mercader ahorita lo reviso de nuevo listo según yo ya estoy fantástico así como está no necesito voy a dejar 6 me quedo con 10 perfecto vamos a poner esas zanahorias y listo ya estaríamos el cadáver va a tardar un rato en llegar así que mientras tanto supongo que voy a recolectar recursos veamos qué misiones tenemos ahorita con los personajes conocidos tienes que volver a casa con tu amor activa el portal fabrica un láser pide a la serpiente que te ayude a encontrar un objeto mágico una calavera que sufre de amnesia trae 20 de leña y 20 y 10 folletos hay que aprender a hacer los folletos preguntarle por el ataque de los vampiros cierto eso es en la luna tendríamos que ir el día que esté el símbolo de la luna lleva la mercadela licencia uh, esto va a tardar mucho consigue un cubo de sangre y 5 clavos sangrientos señor encantís demuestra que vale la pena hablar contigo crea y envía un libro de recetas envió 5 manzanas rojas mediante la caja de contrabando hey, creo que eso sí lo tengo chequeamos si tenemos las 5 manzanas rojas sería buena onda, ¿no? no recuerdo tener tantas pero mira ja solo requerimos 5, excelente mira, una misión cumplida y sin mucho esfuerzo nice vamos, 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 vamos campeón tienes que moverte más rápido aquí está, caja de contrabando ¿por qué me dice ¿me traje todas las manzanas? sí, no sé por qué me traje todas las manzanas pero bueno, no importa, ya está envíales que se tenían que enviar vamos a depositar lo demás aquí porque esto del inventario lleno es muy molesto no, esto me lo quedo esto es lo que tengo que dejar excelente ah, qué horror la horrible espera de todas maneras puedo empezar a cortar troncos porque van a venir cadáveres así que mientras más tocones necesito saca soquetes, perdón es que el nombre me encanta vamos a preparar unos 4 de hecho, olvidaba que en este juego no tienes que llevar el material oh, pequeñas cositas pequeñas cositas a trabajar sí, no sé por qué estaba trayendo el material hasta aquí bien, vamos a acabar con unos cuantos troncos que nuestro pequeño zombie sepa que hay trabajo que hacer esclavo iba a decir pero hubiera sonado muy feo yo no creo en la esclavitud pero sí creo en los zombies así que está excelente de hecho, mira aquí podemos venir a formar uno nice y así aprovechamos la energía vamos a dejar todos los demás aquí bien oh, la, 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 la wow digo, no sé si lo notan ustedes pero ahorita hay un pequeño ruido enorme ya es mi computadora que está trabajando a mil por hora porque aquí su anfitrión se le ocurrió pues ponerse a hacer a jugar justamente mientras estaba renderizando videos voy a usar la piedra hogar y voy a ver si puedo ir directamente a la cantera oh, vea lo que dije no vi que dejara un cadáver más bien el vino a recoger ok y así, sin más ah, bueno ya decía yo que fue demasiado rápido no me acuerdo que tanto se puede hacer en la cantera así que vamos a intentar investigar ahorita cargar campamento ok, sí está chévere pero, ¿qué pasa? no hay donde depositar esto ok flores ¿esto qué es? mármol ok, necesito madera clavos y varias cositas pero antes de eso si ya voy a generar mi zombie necesito una cama para dejar todo ese material ¿no? la reserva de piedra entonces necesito corteza y clavos corteza, clavos y aquí corteza y clavos y piezas sencillas corteza, clavos piedras piezas sencillas corteza, clavos piedras sencillas ¿puedo volver a usar el teletransportador? sí dulce hogar vamos a ver corteza vamos a hacer muchos es mejor llevar el excedente ahora clavos 24 mejor que sobra que falte oh falta de energía bien, dormir un poco hay que aprovechar ese tiempo chicos hay que aprovecharlo mañana me sentiré renovado y listo para la acción monstruo bajo ay, es que ya era fanático desde Warcraft 3 como me encantaba ese juego y sus voces pero bueno no importa listo, listo, listo vamos en acción trabajo, trabajo yo sé que te sientes renovado de hecho me cansé ya de esa frase muy bien y también nos pide piezas sencillas supongo que vamos a hacer igual más cuantas mejor que sobra que falte hay que checar igual nuestro inventario a ver cuánto ya tenemos y tenemos varios cofres también es algo que había olvidado todavía no llega el burro ahí viene el burro qué bueno que no hemos hecho nada todavía inventario, cómo estamos aún tenemos espacio hey, ¿se para el juego? ah, sí yo creí que el juego no se paraba nice tendremos un zombie aquí vamos a comprobarlo sí, tenemos suficiente aparte no era un buen cadáver ya saben, ya vi sus pocas estadísticas entonces no pasa nada aquí teníamos jugo de zombie ahorita regresamos lo que nos sobra también hay que aprender a hacer folletos así que a esa mesa luego le vamos a dar este uso tiempo a ver resucitar sí tenemos un cadáver vamos a dejar las cosas y ahorita nos vamos a teletransportar no sé si me pueda teletransportar con el cadáver sería fantástico ¿puedo hablar así? sí, sí puedo hablar y la fe la vamos a dejar en donde corresponde en el cajón de la fe señora Candice pronto hablaremos igual con usted y le vamos a dar la fe que necesita mientras tanto vámonos a inventario usar la piedra de teletransportación y vamos a la cantera ¡ay! sí se transporta con todo y él poner perfecto también vamos a ponerte tu reserva de piedra bien supongo que eso es lo único que hacía falta ¿no? no sé yo supongo todavía dice que falta ¿qué es eso? no entiendo el símbolo ¿no bastó con eso? no, no entiendo ajá dice que ese material y no es lo que yo construí vamos a checar una vez más ¡ah! es una reserva de hierro ¡oh! cometí un error enorme ¡eh! pero sí está llevando bueno, el de piedra pues podríamos deconstruirlo sería fantástico cometí un error interésame voy a llevar carbón ahora carbón no importa mejor eso a nada ¿no? ahora aquí también ¡oh! corteza falta rayos por usar dos no importa para eso tenemos a nuestros pequeñines trabajando vamos a hacer corteza mejor mejor que sobra que falte siempre ¡nice! aunque ya me agresé toda la energía gracias zombies ¿qué pasará si alguien los ve? próximo cadáver podríamos sacar todas sus partes pero realmente espero que sea un buen cadáver estaría padre ya empezar a hacer estatuas de mármol ¿se imaginan? qué preciosidad se ha de ver eso sí, yo sé te sientes renovado ¡omítelo! muy bien checamos la tecnología supuestamente las lápidas es este ¿verdad? sí las mejores las de mármol todas estas siguen siendo de piedra a mí la verdad ya me gustaría pasar a próximo nivel el mármol ¿quién es lo que necesito? fe y trabajo fe y trabajo necesito como todo en esta vida ¿no? ya que supongo que podemos ponernos un poco heavy y empezar a ¡yay! ya puedo usar este espacio aquí de cementerio supongo que madera no es que me haga falta ¿qué puedo hacer con la madera? así para aprovechar a hacer pues como más ejercicio ya saben seguir subiendo más puntos porque todo esto el construir me genera puntos aunque tal vez los libros me generan fe no lo he pensado tal vez debería ponerme más este trabajador con eso además algo que podría intentar es ver qué puedo hacer con la madera ¿podría vender algo en especial? hay alguien en la capital que le se interese vamos a llevarnos las tablas todo lo que sea de madera y vamos a ver qué de todo esto se puede vender en el pueblo ¿no? si yo creo que con esto me faltan estos los soquetes vamos al pueblo y vamos a ver qué podemos vender hogar cantera caballo fiambre hay un señor carpintero por aquí sabemos que con él nada o bueno quién sabe vamos a checar si no compra algo comercial creo que ese era el burro no como suponíamos no nos compra nada ¿quién nos podría comprar madera? podría ser nuestro próximo negocio al fin y al cabo tenemos que generar tenemos que sacar oro plata lo que sea tenemos que apresurarnos con esta chambota oye este no la había visto ¿tú qué vendes? ah composta me sobra aquí está señor carpintero vamos a ver qué nos puede comprar bien nos compra esto las vigas de madera de hecho nos compra todo creo que lo mejor son las vigas vamos a vender todo ok total tenemos madera de montón y nos va a seguir llegando gracias a nuestros zombies no creo que el juego esté roto porque recordemos que mientras más vendemos este menos dinero nos va a generar que ah sí ¿qué? ¿no nos puedes comprar todo esto? no te alcanza vaya ¿qué? ¿sigue? oh no puedes gastar todo tú ok así sí señor ahora sí que le saqué todo mira puedes vender kit de reparación buena onda gracias señor me regreso a casa ok entonces no puedo ganar dinero eternamente con eso vamos a dejar las vigas y las maderitas y ahorita continuamos hay que ver a quién le podemos vender el pan ah claro al señor o no vamos a necesitar hacer leña así que supongo que vamos a aprovechar toda la madera veamos cómo llega este pequeño cadáver esperemos que en muy buen estado oye no está tan mal no está nada mal ah rayos donde dejé mis apuntes mis apuntes con lo que requiere cada cuerpo estoy seguro que los tenía por aquí aquí está excelente vamos a ver tiene dos calaveras rojas quitarle el corazón le quita dos calaveras pues supongo que se lo quitamos ahora también tenemos qué cosas nos pueden mejorar qué más nos quita la sangre quita una calavera pero te la cambia por una calavera roja te la cambia por una entonces tendríamos que buscar lo que me dé una calavera roja también bueno primero comenzaremos con el corazón dijimos ¿no? sí vamos a extraerlo espero no haberme equivocado ah rayos sí 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 ya me di cuenta quita dos calaveras rojas pero también te quita dos blancas entonces digo una blanca entonces no fue buena idea hey pero la piel la piel sí este cadáver es el peor que he visto en mi vida ah sí te pone una calavera roja ups rayos el cerebro te quita blancos no entendí mis propios apuntes eso fue un error enorme la sangre la sangre era la que intercambiaba mira ¿saben qué? vamos a llevarnos el cadáver y lo vamos a quemar ¿para qué nos hacemos? eso ya es demasiado mal salió mal esto ya punto quémate no te quiero volver a ver tenemos que cambiar igual todos los cadáveres de aquí ah mira olvido un tronco y ponerlos de mejor calidad también para eso sirven los ácidos ¿verdad? los químicos no yo creo que ya ahorita nos vamos a dedicar a a ver lo de los libros tenemos que resolver eso ya oye mira como ya va llegando la roca qué bonito bien ya estamos en el sótano chequemos el laboratorio digo nuestra mesa de trabajo ey eh ¿ya le entregamos algo a ese señor? la cubeta de sangre por ejemplo creo que no eh ajá pues supongo que esto y esto se queda aquí esta llave llave del guardián que ni la usamos qué triste y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no creo que es todo vamos a checar lo de los libros folletos ¿cómo hacemos folletos? necesitamos papel y tinta ok papel ya habíamos dicho que con la piel ¿no? generamos papel exacto pero ya estamos papel en blanco vamos a transformar toda la piel yu yu ah qué incómodo saber que esto es piel oh pergaminos deberían ser no papel uy yo creo que vamos a gastar toda la energía aquí vamos campeón y el cubo de sangre ya recorre que si lo podemos fabricar y luego papel la tinta necesitamos cristal ¿cómo se creñera esto? pintura negra se usa en banco de trabajo alquímico para zombies mesa de alquimia ¿cuál es la mesa de alquimia? ah ya saca la sangre mesa de trabajo de la iglesia y esta es escritorio ah la mesa de alquimia es esta no no es ese laboratorio esta es la mesa de alquimia molino de alquimia ah nos falta generar la mesa bueno podemos generar tinta ya lo vimos ¿no? ok hasta ahí todo bien luego lo más rayos cada vez lo complican más esto si necesitamos pluma y tinta ah ok papel blanco vamos a convertir todo en papel blanco ok mejor bueno casi todo nada mal nada mal nos vamos a gastar la energía aquí supongo que todo lo voy a meter en el baúl ahorita y mañana regresamos también tengo que hablar con el señor bandido señor bandido así lo vamos a dejar vamos a meter todo lo que nos sobró pum 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 ahí está listo listo calisto nos vamos ahora señor asesino señor bandido necesitamos platicar tú y yo ¿qué es lo que me falta darte? ajá clavos ensangrentados me hace falta darte yo olvidé cómo se hacen los clavos ensangrentados pero obviamente sangre y clavos normales nada más hay que ver en dónde se producen y eso también debería de ser rápido en teoría oh no pasa el diseñor del pan aquí no eso sin duda oh no no puedo trabajar ahí puedo estudiar cosas ¿sabes qué? la vamos a hacer aquí de una vez todo vamos a consumirnos todas esas vallas eso recuperemos energía y sigamos nadie nos va a detener terminaremos aquí comeremos toda la noche y nos quedaremos bueno ya es de día empezaremos aquí por siempre hasta que terminemos cuatro tres dos y ya se están viendo un video de youtube para verme contar bueno escucharme contar listo ya está chequeamos supongo que aquí también debe de estar no los clavos con sangre dónde se deben poner será que en serio los tengo que encontrar allá abajo ¿qué se necesita para la mesa de alquimia? cosas de cristal creo que es una tecnología que no tengo desbloqueada ¿verdad? dios mío cuánto limitante ah sí cancelar pero supongo que eso debe estar acá no curioso entonces aquí no nada de cristal acá entonces tenemos para hacer los conos de vidrio pero este material aquí más fancy necesitamos fe ¿qué podemos estudiar que nos dé fe? todo lo que tenga que ver con la fe nos daba puntos a ver puntos azules ¿quién nos puede dar puntos azules? papel sí yo sé ajá puntos verdes puntos verdes rayos yo seguro que habían cosas que podíamos estudiar así ajá tenemos el corazón vamos a ver si podemos estudiarlo y conseguir los puntos que nos hacen falta ajá oh necesito uno más hasta la próxima misa sorry chicos sorry 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 yo tampoco creí que no tendría es un poco molesto son muchas trabas tenemos demasiados obstáculos pero bueno lo mejor ahorita sería hacer lápidas ¿verdad? eso requiere fe ah Dios mío cada cosita pero aquí hay bastantes cosas muy padres eso sube en 3 ese también sube en 3 y requiere mucho menos material son poco que voy a producir de estas las vamos a ir a poner allá abajo hay que usar la energía mientras podamos oh oh genera 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 puntos azules fantástico voy a hacer ahorita un montón eso mi zombie tú síguele voy a cambiar todas las lápidas feas y voy a empezar a poner de estas no me va a alcanzar la energía ok ajá muy bien y también vamos a quitar este no se preocupen si la energía no me alcanza ahorita me recupero con flores listo ahora sí le vamos a poner una lapidita bonita que también podemos investigar muy bien curioso esto muy curioso voy a intentar quedarme con una ajá mira ahora sí están subiendo puntos las tumbas excelente rip rip muy bien ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa? está excelente estoy muy contento por eso no sabía que podíamos generar puntos azules así ahora el juego se vuelve mucho más fácil sabiendo eso supongo que podemos destruir las lápidas viejas ajá de estos salen trozos de piedra pues vamos a fabricarlos todos ¿no? de una vez está bien quitamos la piedra y me quedo con todo esto porque se puede investigar o sea yo no tenía ni la más remota idea de hecho ¿quién quita? y cueste menos fe y podamos investigar nuestras pequeñas lápidas creo que sería muy buena idea ¿no? para así ganamos un par de puntos más y así conseguimos el de cristal y empezamos a crear cristal para hacer la mesa de alquimia y shalalalalalalala digo en la mesa de alquimia podemos hacer la tinta tenemos que saber nada más los ingredientes y listo la pluma creo que el sujeto que vende gallinas o gansos ya no me acuerdo es el que vende las plumas lo único malo es que es algo que tendremos que comprar de manera externa y eso obviamente pues me molesta me es muy molesto oye la otra lápida yo tenía otra lápida ¿no? la rompí toda no lo creo no bueno no importa vamos a llevar vamos a tener que hacer una lápida chiquita de esta nice y aparte nos da punto de trabajo que también requerimos y vamos a ir a nuestro laboratorio a investigar la piedra suena muy triste ¿no? o sea es que estamos observando cosas hechas de piedra no sé que tanta fe nos dé eso pero oye también hay que hacer análisis ¿no? llevamos esto y ahora sí esperemos que estos requieran mucho menos material requiere 3 y por ejemplo esta requiere 2 excelente de 25 a 45 nos dieron 20 puntos excelente dejaremos una esta para poder conseguir más puntos después y la otra no sé la tiramos la donamos no sé hacemos algo ¿ok? ya no la requerimos vamos a subir una vez los puntos tecnología aquí está nice está muy bien está muy bien herrero innato te gusta trabajar con el hierro tenemos muchísimas más cosas aquí pero bueno ya que tenemos la receta del cristal hay que empezar a ver cómo hacer cristal supongo que es en este lugar como todas las cosas exacto requerimos vidrio para el vidrio requerimos arena y agua es como el otro método solo tienes que dejar ahí vamos a sacar más agua y más arena y creo que podemos hacer otro cofre un cofre ahí solamente para las cosas de vidrio baúl habíamos visto que las cosas si se podían cambiar no me acuerdo cómo con nuestros botones se podía se podía rotar el objeto no recuerdo ajá con R muy bien podemos dejar aquí sin problema ¿verdad? excelente y vamos a tener un montón de arena y vidrio y agua perdón agua y arena ah pero tenemos que sacarla oh se olvidaba a ver pequeño default 40 de agua nice y empezó a producirse la lápida es basura ya la investigué ya no necesito más de ella la he usado y la he botado jaja hablando de cosas que olvido voto y no me interesan aquí dejé varias cositas ajá también es dinero eh yo ya que vamos a estar por allá tal vez sea buena idea checar checar quien es quien es el que vende ya saben las plumas ahora yo me acuerdo que por aquí había un banquito de arena o sea no un banquito como un mueble para sentarse me refiero a un banco o sea esta bueno dunas de arena más sencillo creo me complico mucho la vida a veces las dunas de arena deberían estar por aquí excelente vamos a llevar bastante que no nos falte además creo que nos va a dar ah mira puntos verdes excelente hasta que se nos gasta la energía no tengo prisa así ah best gameplay ever es este shuffle simulator no el el de sacar arena el simulador de sacar de arena de las dunas excelente aquí aquí está invertido mi dinero aquí está invertido mi tiempo fantástico no todo todo un pasatiempo todo es estudiar el método el aprender sacar el mayor provecho del tiempo es una cuestión pues de relajación vamos a ponerlo así desestresante ayuda estos son los videojuegos sin duda algo que hemos evolucionado hoy en día esto lo he hecho en la vida real también no les voy a mentir ya está es más me dio tanta flojera hacer esto que me voy a ir directamente así vamos a poner aquí todo tanto el vidrio como toda la arena nice y vamos a dormir no tiene más caso estar aquí vamos a dormir que después de un buen día de trabajo este cuate se lo tiene bien merecido de hecho la comida la tengo que poner también aquí que ya estamos día de la luna hay que recordar visitar al señor astrólogo gracias vamos a ver cuántas cosas podemos construir podemos hacer más sí, yo creo que podemos hacer más incluso deberíamos tal vez hasta hacer 12 se imaginan todo lo que estamos produciendo y gastando de hecho aprovechando que está ahí trabajando eso vamos a ver los de los cultivos porque señoras y señores este hombre estaba produciendo pan no me acuerdo quité justo lo que no me interesaba quitar bueno ya que quité una de zanahorias sí quité una de zanahorias vamos a buscar un par más como que estoy lleno de qué es que me traje esto que molesto el trigo nos lo vamos a llevar y hay que ir a dejar las demás cosas el vidrio por ejemplo no tiene caso que me lo traiga por favor que no salga ahorita vidrio en este preciso instante vámonos antes de que salga algo y me lo vuelva a subir bien 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 mal ok también necesitamos agua para hacer más pan mucha agua bastante agua más agua y lo tenemos que llevar a la casa a la cocina muy bien vamos a aprovechar ahorita usar 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 estoy usando cubetas chicos para conseguir agua como en la vida real ok ya metemos todo el agua listo luego también lo ponemos aquí listo el papel lo sigo cargando no sé por qué y ahora sí vámonos a caballo fiambre primero me equivoqué de botón verdad creo que es más rápido por aquí para pam 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 sí supongo que es más rápido aquí llegamos a caballo fiambre vendemos eso y luego nos vamos caminando con el astrólogo que ya a esta hora ya debería estar saliendo y si no bueno en esta caminata le estamos dando tiempo hey enhorabuena la nueva iglesia es muy importante para la aldea gracias pronto tendré que añadir más habitaciones y besas hey buena onda no se ve que te interesaba esto convenciera tengo un sello real no todavía no podría comprar un terreno al viejo de comerciar excelente ahora sí me interesaría hablar de este tema ah 30 de plata ¿cuántas tengo? ah estoy lejísimos pero si quiero poner mi taberna habrá juegos de azar ok vámonos por el camino la música es muy buena lo tengo que reconocer no me cansa de oír esto lo único que me cansa de este juego es el me siento renovado jejeje que increíble ¿no? que algo tan sencillito pero así es esto algo me dice que debería estar recogiendo todas las flores hablando de algo me dice estoy olvidando esto oye no no lo puedo poner ahí ¿qué rayos? ah es porque no están cocidos qué curioso no cuenta como comida por lo tanto no me puedo recuperar jaja curioso bueno supongo que tendré que ponerme a preparar pescado señor me lleva necesito 40 puntos tengo las herramientas de restauración bueno vamos a comerciar ¿qué tienes? plumas ¿eres tú eres tú el que tiene las plumas puntos azules creo que no me arriesgo y mejor nada más compro las plumas todo lo demás si lo voy a lograr hacer lo conseguiré ¿cuánto? dios mío esto esto me da en el corazón pero supongo que sí está bien oh dios mío este juego me estás dejando seco usar hogar dulce hogar vamos a venir a dejar el papel y lo demás porque nos ocupa espacio y por supuesto tenemos que cocinar esos pescados para que también los pueda consumir papel acá y las plumas también se quedan aquí se ven plumas oh ya no me queda espacio supongo que me llevo las partes de cuerpo y dejo las plumas ¿qué más iba a dejar? eso es las plumas ¿verdad? mi memoria a corto plazo me falló horrible ok y por aquí arriba vamos a dejar todo lo demás pam 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 oye hablando de pociones sé que aquí hay varias pero no sé cuál es esa inyección de ácido requerimos ácido se usa en banco de trabajo alquímico para zombies y mesa de alquimia 2 ok la mesa de alquimia 2 necesitamos fabricar una mesa de alquimia 2 que no tenemos supongo que debe estar en nuestro inventario anatomía y alquimia mesa de alquimia 2 efectivamente y mira requerimos puntos azules supongo que eso va a ser para el próximo video y tal vez debería dedicarme directamente a hacer la mesa de alquimia 2 tal vez tal vez tal vez de todas maneras ya pronto va a terminar la semana y la partida habrá acabado pero me hubiera gustado bueno hicimos el zombie nuevo ciertamente tenemos objetivo pescados ah es que es aquí donde preparo el pescado primero vamos a preparar esos pescaditos rayas muy bien buenas rebanadas y este y ahora si las cocinamos eso se ve muy bien sopa de pescado y el pescado frito bueno de hecho este recupera más solo podemos preparar este está bien está bien ah se cocina solo sorry vamos a guardar los ingredientes bien ya tenemos más cristal wow tenemos mucho más cristal de lo que esperaba vamos a almacenar esto y vamos a empezar a picar piedra hacer lápidas para ah no nos hace falta aquí tenemos que demoler piedras aquí está podemos preparar podemos preparar tres trozos nada mal así es como tiene que funcionar esto nice más puntos rojos bien vamos a dejar todas aquí y vamos a ver y vamos a ver cuántos podemos producir ¿qué qué? ¿cómo que no? aquí están ¿cómo que no hay suficientes recursos? a ver mucho mejor 3 4 5 ok puedo preparar 6 supongo que eso debe ser suficientes puntos azules si cada uno es 5 wow está muy bien vamos a dormir genial la ida para allá fue una pérdida de tiempo pero oye ya tenemos un zombie el cual por cierto ni siquiera he visto que pase por aquí bien comida vamos a acomodarlo una vez para que tengamos energía tú eres el de la madera ¿no? ok eso fue raro supongo que voy a ir a la cantera a visitar rápido qué es lo que están haciendo pero primero vamos a terminar con esto oh sí me encanta saber que me está yendo bien aquí todo lo que es vidrio de hecho ya dejó de producir vidrio vamos a ver ahora qué sigue todos los que se pueda campeón todos los que se puedan y aquí aquí nada supongo voy a llevar todas esas lápidas allá pero primero vamos a echar un pequeño vistazo a la cantera cantera sin dar clics equivocados puesto repartidor que no tiene para carbón a qué se refiere se tiene que crear uno carbón carbón no entiendo dice que no tiene lugar donde depositar el carbón no capto ¿dónde estás tú? ¿estás durmiendo? ¿estás tirado de alguna parte? ¿o es que yo necesito tener lugar para las piedras? Dios mío necesito que alguien me ayude a enseñarme a trabajar con los zombies mina, mina, mina puesto de repartidor mina de zombie mina de zombies izquierda ok entiendo esta parte pero no entiendo toda la parte de aquí arriba pica pedrero reserva de piedra reserva de hierro lo único que no tengo es el pica pedrero todo lo demás debería estar bien y aquí nunca regresé a trabajar esto ¿dónde estará mi pequeño zombie? vamos a tomar este camino a ver si de casualidad lo encontramos ajá, ya hay carbón es algo que tendría que hacer en la casa en la base no estoy muy seguro chequemos para dónde me lleva este camino para ningún lado vamos a aprovechar esto y también da puntos azules buena onda se deja las cosas de vidrio aquí veo carbón ¿será que aquí hay una mesa que podemos construir? reserva de hierro yunque reserva de piedra banco de carpintería pica pedrero reserva de hierro ¿quién sabe? pero la cosa es que nuestro pequeño zombie no lo hemos vuelto a ver y eso es muy frustrante hola señor vengo a dar la misa nice aquí es donde debo de sacar y aprovechar más el dinero pero bueno vamos por lo primero las oraciones muy bien reúnanse todos por favor vamos a dar inicio a esta fantástica misa gracias mis pequeños perenigreses supongo que se le dice así este iba a decir súbditos pero creo que estoy mal enfocado este hemos quiero dar las gracias por el hecho de dar vida a las cosas sin vida bueno supongo no creo que me entiendan ustedes pero cosas de mi experiencia personal así que gracias ok una vez más terminamos vale 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 muy bien quiero más fe 6 está mal un sermón genial muchas gracias bla 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 lo sé soy fantástico hablando en público sin duda veamos ¿cuánto nos generó hoy la fe? muy bien y aquí hay para confesarse vamos a guardar todo lo elaborado os conseguido el día de hoy bien estamos bien bueno chicos yo creo que ya me voy a despedir solamente quiero llegar a la casita y ya vemos que tenemos que resolverlo de los zombies honestamente no sé cómo están funcionando normalmente me despido por allá afuera pero en este caso me voy a despedir aquí afuera espero que el video de hoy les haya gustado recuerden que pueden suscribirse y dejar un like en bueno en la parte de abajo de este video ya saben que los likes probablemente no es que mejoren la situación de uno pero se siente bien bonito saber que las series son apreciadas entonces nos estamos viendo muy pronto aquí en graveyard keeper y bye bye chau